Me gustaría verme nadando, o colgado de una cuerda, o cayendo lestamente al fondo de un abismo, cuando está asurrado, te gustaría verte mirar, en la banqueta, babeando sangre por la boca, y con la bragueta abierta, causando lástimas a los peatones, y a toda la bola de golfos, y mantilones, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Sácame cruz, y lávame las estadas, quiero ver el autobús, que ha de llevarme al infierno, cuando estaría a verme en la calle, en la amargura, o buscando algo que comer, en el bote de la basura, o pidiendo limosnas, en las esquinas, o clavado en la cárcel, lavando las letrinas, y todo por el rock and roll, todo se ha... Todo por el rock and roll, todo por la raza, todo se ha... ¡No! No, 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 no Solo me estoy desangrando Nena, no te preocupes Solo estoy agonizando Te gustaría de una vez verme Tres metros bajo tierra Y que mi habitación dijera ¡Ay, qué bueno era! Para que así todos hablaran De mis cualidades Aunque en el fondo me odien Por decirle sus verdades Y todo por el rock and roll Todo sea... Todo es... Todo sea... Y todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo es por el rock and roll Te voy a pedir a estos maestros A estos niñitos Que le bajen a la música Porque lo que quiero ahorita Es oír a la raza Que está aquí en CM Llevando el ritmo de esta rolita Y todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Te voy a pedir a estos maestros Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo 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 sea 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 por el rock and roll Todo 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 por el rock and roll ¡Gracias!